ay cuaqui que le dijo mi papá? no la vio ahorita como pelo zorrillo pelo zorrillo? solo porque se ve así? así le dijo? si pero yo lo mirando boba pero si vio bonita es que ya la vio va? no te regañó? no, nada hola amiga somos amigos papá? quien dice que no? ahí déjalo solo quería saber si tenía carga miren jessica a vos no te regañó tu mamá por primera vez cuando vos te maquillaste? no pues si pero es que algunos padres no les gusta que sus hijos se maquillen es que mi mamá nunca me ah bueno si por usar ropa cortita si si te regañado? si osea una ropa corta normal no pero una así que enseñando los cachetes excesiva y que ya te has puesto pues así? no ropa enseñando los cachetes? porque no la deja la mamá? porque no me deja y si la dejara se pusiera? no tampoco no si se pusiera oye la jessica y que ha sido maldita esta bicha usted señorita avi que le ha parecido todo? esta bonita le ha gustado el ambiente aquí o no? si la verdad si es bien relajado ah? es bien relajado si y usted no quería venir mi bebe? ay ni te diera! cuantas veces? ah lo del perol si! no anteriormente te había invitado a varias ocasiones también ah cuando estuvieron a pescar creo va? es cierto viera que chivas aventuras nos hemos dado en la pesca ay cuando vas a traer pero con tiempo nano, de un día para otro pero y dígame usted que hace en su casa? el oficio, tengo muchas cosas más que hacer ah bien una hora hace todo si más o menos y las demás horas? estar ahí aburrida por qué le paso ahí pensando en la vida? vaya no pero si usted dígame venir aquí andar con esta manada de niños aquí no se siente una vida más relajada más tranquila más divertida no si es que uno se dice bastante de verdad por eso ay pero no sé es que ahora hay un amor fíjate estaría en la casa que no sé cómo explicártelo el problema es que ya te acostumbraste a estar en el mismo círculo hija y eso te está afectando a vos porque no estás disfrutando la vida los años estaban los días los años no, no te estás viendo bien sino que los días, los años te van pasando y solo pasas en tu casa encerrada bien guardadita en este color también en este color también carmen 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 en serio antes por lo menos antes por lo menos íbamos a grabar mira pero requemada o que qué mala ay no Chimirín saca las sellas porfa una buena requemada que he pegado ya ve yo siempre he dicho yo no soy negra es el sol que me quemaba mire así que cuando quieras venir venga aquí con nosotros ve es que estás lejos no bolito pero ahí está la moto bolito carro ahora ve 4x4 ya ah y no puedes manejar vos si carro que me dé falta pero la licencia ya está moto no moto no puedo vaya ve se viene un día de esto aquí con nosotros mira aquí con nosotros para aprender de todo a cocinar a manejar a poco dan clase de manejo si mire joelito las dos licencias de un solo tenés la de carro y la de moto es que ya ya pasó los exámenes solo que como es menor de edad flaca usted ya fue este mira a esa dicha hasta le pago y no va flaca porque es que ella no ella no no jessica no te he dicho que sacas tu licencia hija no mire no la quieres sacar oye bolito no les ando diciendo que aprendan a manejar que para que me ayuden a manejar a mi jessica jessica yo voy grabando con los niños y si vos vas manejando a 60 que tenes que hacer frenar o acelerar intentando porque van los niños freno jessica y si yo fuera en una bicicleta cruzando de la calle y hay un alto de peatón y vos vas corriendo en 40 jessica que es lo que tenes que hacer parar para que yo pase o acelerar parar para que usted vaya a la mediación y el tal definitivamente mejor no vayas hija ahí había una que decía también que un conductor temerario hace una maniobra que te ocasiona que vos ocasiones que te pongan una multa por la culpa de otro que hace lo insulta sin que lo escuche se baja y lo insulta sigue de más o quiero ver la otra vez hace lo mismo que el conductor yo la uno sigo de más pues en la mente lo voy bendiciendo jessica 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 con un cuchillo Mari la asparta y así como el tonto que no le gusta la carne le da un pedacito chiquito no creo que no le guste el más grande va tonto 90 mil quien gran tacaña las dos cosas crees crees que alcanza con eso hacemos más suficiente crecianito niño pobrecito de la gandilla le dieron a walter fue enojado madre walter no le dieron juelito dale a walter dale a walter después te van a criticar la gente dale dale dárselo todo no les hagas no me dios es un gran pedazo walter ahorita vamos a comer comida no tu no se quien de la mano me lo iba a quitar es un niño juelito jessica mira jessica ah si me había dado la mano después con el niño el niño angelito de diopas si vas a que estos niños de aquí la clausia le vienen a vigiar aquí ah le vienen a vigiar ah la dicha si la novia ahi por donde vos vives el niño dije que va el niño el niño es la cara que va la cara el niño tiene tonto no mas ya crees walter el angelito de diopas me quito el nombre y esto no es malo vaya que es lo que estamos esperando ya Mari los choritos no pero ya pues ahi ah ya si yo no ya tuve ya tuve porque no como pez ah porque no como pez que decimos porque no comemos ah que comamos ahorita vas a sentarse para allá vas a sentar avi vaya a sentarse allá allá con los niños vaya a sentarse ahi siéntanse 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 los dos rollos ponga ahí los dos rollos ponga ahí uno y uno y uno uno y uno uno y uno ya no ha llegado a la casa quien el toto llega a tu casa si a que llegaba a que llegaba llegaba a tu casa el toto toto quien quita ande con babosada oíste pero llegaba el travieso ojo lo había la picha a jugar a jugar a jugar a bueno mira ahí vienen los jugos ve juguito bichos denle a los invitados si a los invitados si a los invitados denle a los invitados y para que tiene limones y se le echa limón no sabía ay dios no saben conmigo siempre que hago algo siempre me andan solo me andan acabando ustedes solo acabarme 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 no les da vergüenza a ustedes a la avi a las dos niñas quienes no solo la avi pues y el quien mas y la telita El doggy está allá con 4K Haciendo Otras cosas Chorizo, le echaron chorizo Ay Dios Que no le olvide Se puede cantar en inglés Si, no va a ser un ridículo Dele papá, así como la que va a ser la Jessica Dele De veras De que va a cantar Jessica A ver Que va a cantar Jessica Una canción Una romántica Romántica Mariano, mucho dejo No, no te va a alcanzar Es que no tiene tantas No tiene tantas Hijo, pero En ocasiones cuando estamos nosotros Es que está ahí Es tía Hija, hija Vaya Jessica Usted es una hija ¿Y usted cuál va a cantar? Jessica, ¿y cuál canción va a cantar? Una romántica ¿Cuál va a cantar? ¿Es con dedicación o sin dedicación? ¿Al que le quede? No, pues sí O sea, para las personas que vean Para todos los suscriptores Mejor hubiera cantado Sí, le da paz a esta Jessica Mejor hubiera cantado No dijo cuál iba a cantar ¿Yo? Yo Yo puedo cantar De repente De repente De repente Llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré Y me enamoré Tal vez Por tu forma de ser Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Y tu cara de ángel Todavía Me duele la panza Solo sé Que te amo yo ¿Cuántos limones trae a Chimerín? Quiero Mira, ahí trae los limones de Chimerín